Buenos días hermanos, qué alegría poderles saludar hoy cuando estamos 27 de diciembre de 2023. Estamos felices de poder compartir un ratito en familia, porque la familia es lo más importante en la sociedad. Por algo, cuando yo estudiaba se decía, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes, familia en la fe. Hoy, agradeciéndole a Dios Todopoderoso por el don de la vida, les acompaña, les saluda a través de cámara a su amigo y hermano José Toro. Hoy nos encontramos en Las Palmas, el refugio donde el padre Luis Toro ha invitado a su familia a compartir la palabra de Dios, a compartir un almuercito. Y que ustedes van a ser testigos a través de este canal, a través del canal del padre, a través de los diferentes canales que se está, por medio del cual se está evangelizando. Cómo se lleva a cabo ese compartir en familia. Así es, familia, familia Jaime Toro, familia Delgado Toro, toda la familia Jaime y toda la familia Toro. Hoy, en este día tan maravilloso, en que en costado un minuto, pues tendremos, por supuesto, el mensaje, tendremos, por supuesto, la palabra del protagonista, ¿no? El protagonista de todo esto que es el padre Luis. Nuestro guía espiritual, nuestro primo, nuestra familia, que nos instruye, que nos lleva por el camino, que nos conduce a la salvación. Y que a ustedes, estoy seguro, que a ustedes también les está animando a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que se manifiesta, es la palabra de Dios la que actúa. Es la palabra de Dios la que transforma la mente y el corazón de las personas. El padre Luis, como muchos sacerdotes, pues son instrumentos, embajadores, colaboradores, como dice la Sagrada Escritura, de Dios. Para eso, para reconciliarnos con Dios, para que sea, ellos son los instrumentos, el enlace del hombre con Dios. Que ahí hay quienes no lo aceptan, de eso estamos de acuerdo, de eso estamos de acuerdo. Por aquí vamos a ir mostrándoles, pues el refugio, casa que Dios ha puesto en manos del padre Luis para acoger a aquellos hermanos nuestros que van de diferentes países. países, Colombia, Perú, México, muchos países en donde van buscando una nueva vida. Y aquí, desde acá, empieza nuestra familia. Ustedes pueden observar a través de cámara, cómo se va integrando, incorporando la familia. Y les dejamos abiertos para que Joancito, que es el que está hoy tras de cámara, vaya mostrándole el compartir del día de hoy. Hoy, ya casi finalizando, ¿no? Finalizando el año, donde, pues, es una bendición de Dios de que, como familia, pues, nos podamos reunir, ¿verdad? Es una bendición de Dios. ¿Cuántas familias hoy desean reunirse, pero no lo pueden hacer? Tristemente, no lo pueden hacer, pues, porque unos se han ido a un lugar, otros a otro, por un lado. Pero, por el otro, la división dentro de la misma familia, el por no aceptar la palabra de Dios, porque el que tiene a Dios, tiene amor en su corazón. El que ama, pues, acepta a su hermano, acepta a su primo, a su suegra, a toda su familia, la acepta como tal. ¿Con su defecto? Sí, ciertamente con su defecto. Pero, lo acepta, porque la palabra de Dios nos dice, nos dice claramente, nos dice, sopórtense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Y el que cree en la palabra de Dios, pues, asume eso como una misión de Dios. Asume una misión de Dios. Y la acepta. Pues, vamos, vamos ya, aquí tenemos, amados hermanos, el protagonista de esta actividad, Padre Luis, nuestro primo, nuestro familiar, que con gozo, con alegría, que ha querido reunir a la familia para ese compartir primero, la palabra de Dios, y luego, pues, el compartir con un almacenado. Padre, quienes están al frente de cámara, quieren, pues, escuchar sus palabras, animar a la familia, ¿no? Hoy, más que nunca, animar a la familia a estar en un reunido, como hoy, por gracia de Dios, pues, iremos a compartir. Buenos días, hermanos, qué alegría poderles saludar, hoy, cuando estamos 27 de septiembre de 2023. Estamos felices de poder compartir un ratito en familia, porque la familia es lo más importante en la sociedad. Por algo de, cuando yo estudiaba, se decía, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Y aprovechar que tenemos la familia, y que estos miembros de la familia que están vivos, están con nosotros, y comparten este paraíso terrenal que Dios nos ha regalado, es una dicha, es una felicidad. Y por eso, nosotros hoy queremos aprovecharlo, para decirle al familiar, te amo, para darle un abrazo, para compartir con él, mientras está vivo. Después de muerto, pues, muchos lloran y los lamentan, pero, por ello, se puede hacer oración, pero ya no lo tenemos físicamente. Entonces, es necesario que toda la familia, en este tiempo de Navidad, recordando a la familia de Nazaret, la alegría de la familia de Nazaret, al venir un niño al hogar, entonces, también todos podamos ver que cada miembro de la familia es importante, y que no podemos desperdiciar ese tesoro que Dios nos ha dado, porque es un tesoro. Cada uno nació en el seno de su familia, porque así lo quiso Dios, y es un regalo. Podría haber nacido en el seno de otra familia, pero nacimos en el seno de esta familia, en el caso de nosotros, es precisamente un regalo de Dios, porque nosotros no pedimos nacer ahí, pues, Dios que nos dio a sus padres, Dios que nos dio a sus hermanos, Dios que nos dio a sus sobrinos, a sus primos, todo, es Dios que nos lo da, y si Dios nos lo da, es una dicha, es una oportunidad que tenemos que valorar. Bueno, que Dios le bendiga a todos, felicidades. Ahora, Padre, usted lo hacía muy bien, ¿no? Un abrazo. Yo quisiera que usted, pues, como nuestra guía espiritual, le enviara ese ánimo, una palabra de ánimo, de solidaridad a aquellas familias que, por equio y circunstancias, no están hoy unidas, una principalmente porque se han ido del país, otra porque no han conocido la palabra de Dios, ¿a qué nos invita la palabra de Dios como familia? Claro que sí, primero, pues, me hago solidario con aquellas personas que han tenido que salir del país, más de 8 millones en el caso de Venezuela, y de otros países también, y que están lejos de la familia. Bueno, recuerde, puede estar lejos de su familia, pero de Dios, si usted quiere, puede estar cerca. Y luego, si hay ese amor hacia la familia, aunque esté distante físicamente, espiritualmente, y a lo mejor con una llamadita, puede estar cerca. Lo importante es que haya ese vínculo familiar, más que física, también espiritualmente, para que nunca se sienta solo, para que siempre se sienta acompañado. Y si está lejos por allá, algún día Dios le da la oportunidad de volver a su familia. Y luego, espiritualmente, recordarles que si Dios nos invita a amarnos, amense los unos a los otros, ¿cuánto más? a la misma familia. Aquellos que, a lo mejor, están alejados de Dios, y piensan que, bueno, que no vale nada la familia, es un error, es una mentira. La familia sí vale, y vale muchísimo. Solamente que, a veces, uno no sabe valorar lo que tiene, hasta que lo pierde. Que Dios, pues, le dé la oportunidad de un día reencontrarse con su familia, los que están lejos, o los que sienten como rechazos de la familia, y no han ido a visitarle, o ni una llamadita, a los miembros de su familia. Felicidades. Feliz Navidad, un poco del Año Nuevo. Amén, amén, amén. Gracias, Padre, gracias, pues, bien. Este, es un mensaje maravilloso para toda la familia, y para quien está en nuestras cámaras viendo este compartir, en familia, hay toro, de cada toro, y toda la familia que integra la familia espiritual, la familia de Dios. Ánimo, y que Dios les bendiga, y les acompaña. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hermanos, estoy muy contento, muy feliz, de poder congregar los miembros de la familia, para aún compartir. Es una dicha, que todos nosotros, mientras que estemos vivos, nos podamos ver, nos podamos demostrar el cariño, el amor que Dios nos pide como familia. No, no lo hacemos todos los días, pero esta es una bella oportunidad, que si la valoramos, es un gran tesoro. Normalmente, la gente en el mundo espera que muera el familiar, para decirle cuánto le amaba, y expresarle el cariño en la tumba. Nosotros, los cristianos, siguiendo el ejemplo de Cristo y el Evangelio, no esperamos para tarde. Tratamos de hacerlo, mientras estamos vivos. Y sabiendo que la familia, es un tesoro de Dios. Por ejemplo, pongo el caso de mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá nos engendraron a nosotros, pero ellos no sabían si era hombre o mujer, cuando el niño iba a nacer. Fue un don de Dios. Ellos no pidieron en exactamente, en ese momento, o exactamente esa persona. Por ejemplo, papá y mamá nos dijeron, yo quiero, Señor, que me mande a Luis Eduardo Jaime Estorra. No. Es un don. Nacer en una familia es un don, un regalo de Dios. Tampoco, por ejemplo, yo pedí a Dios, Señor, yo quiero nacer de papá y mamá, de Luis Alfonso Jaime y María Isabel Toro. Tampoco. O un don, un regalo. Y que ustedes sean parte de mi familia, que yo sea parte de la familia, es un regalo doble. Para mí, un regalo tenerlo a ustedes como familia. Y para ustedes, un regalo, que yo sea parte de su familia. Es un Tommy y Deme. Y como somos familia, pues entonces tratamos de compartir las mismas esperanzas, las mismas ilusiones, los mismos proyectos, las mismas tristezas, las mismas angustias, los mismos problemas. Y porque somos familia y estamos cerca, pues a lo mejor en el camino de la vida también hay roces y tropiezos. Todo eso valedero, porque somos humanos y de carne y hueso y estamos en medio de una familia humana, terrena. Pero Dios, adelante, bienvenido. Mire, aquí hay asiento, bienvenido Nacho, bienvenido. Soy, lo pasen para acá. Aquí están los asenticos. Yo lo que quiero es que ustedes valoren este momento esta oportunidad. Ciertamente nos vamos a comer por ahí, no sé, una picatierra, no sé qué arreglaría Jaime por allí y vamos a un almuercito en familia. Pero sería un error como sacerdote preocuparme simplemente por la comida material y no por la comida espiritual. Y eso ustedes lo han de comprender. si no lo comprenden no importa, pero lo han de saber. Lo importante es que lo sepan, que yo no puedo preocuparme simplemente por el alimento corporal, sino también por el alimento espiritual. De antemano les agradezco el esfuerzo que han hecho por venir. Que ustedes estén aquí es muestra que hay amor, que hay fraternidad y que hay ese sentido de familia que todos anhelamos, que todos queremos, una de una manera, otra de otra, pero se hace el esfuerzo. Yo sé que mi viejito ha hecho el esfuerzo de venir, viene de más lejos y es quizás que más le ha costado, pero ya está aquí. gracias papá por estar aquí, a mí una alegría, una dicha que esté acompañándonos hoy en medio de nosotros. Me da inmensa alegría, le agradezco a Dios por esta oportunidad, le agradezco a ustedes por haber atendido el llamado. Yo no, hoy no me toca predicar a mí, hoy lo voy a dejar descansar, pero sí estoy muy contento que esté el Padre Marco, venga Padre Marco, y que de Sor, aquí, venga Sor, yo necesito que usted esté aquí, porque al Padre Marco y al Padre Toro lo escuchan predicar siempre, pero a Sor no. Entonces hoy le toca predicar a Sor. No. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha bendecido dándonos la vocación y el llamado, no solamente la vocación, sino el llamado primero a la santidad y después a servirle. Y eso, ustedes mismos nos han visto crecer, pero como Dios ha tenido bien llamarnos a nosotros de miembros del grupo de la familia a servirle, lo hacemos con alegría, lo hacemos con amor y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Somos imperfectos, somos seres humanos y fallamos, pero tratamos, hacemos el esfuerzo de hacerlo de la mejor manera. Hoy nos sentimos felices y orgullosos de tener, decía el hermano Simón y el otro hermano, la mejor familia del mundo. Y ciertamente que lo es así, con todos los errores y defectos que puede existir, pero es la mejor familia del mundo. Su marita ha estado lejos de la familia y es la que puede expresar, diríamos así, con un sentimiento más profundo lo que se siente cuando se está lejos de la familia. Y lo que se siente cuando se valora la familia y dice quisiera estar en familia y compartir en familia. Por eso, ni el padre Marcos ni yo vamos a hablar, sino es Sor que nos va a decir la importancia de la familia y lo que uno siente verdaderamente cuando está lejos de la familia y la alegría de verlos a ustedes reunidos. Que sea ella, pues, que exprese esa alegría que hoy vivimos en el Encuentro Mundial. Esto es... Esto es sin preparación, ¿no? Pero de verdad que es... Sobre todo es un decir gracias porque, como decía el hermano, iniciando el encuentro, yo creo que la cosa que nos mantiene siempre con el corazón joven y con el corazón renovado es el sentimiento de gratitud. Cuando nosotros sabemos reconocer en todas las cosas que el Señor nos está regalando mucho. Así sea en la cosa más pequeñita nos está regalando siempre mucho. Y la bendición más grande que el Señor me ha podido dar de verdad es mi familia. Y como familia digo todos, no digo solo la familia nuclear, hermanos y papá y mamá y sobrinos, digo todos porque de verdad cuando yo la veo y yo decía el otro día que hicimos una foto en la misa y cuando nos contamos yo digo nosotros somos demasiado, demasiado porque son demasiadas, demasiadas, demasiadas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Luisito decía cuando uno está lejos de verdad aprende a valorar, aprende a apreciar y aprende a decir siempre y cada día más gracias por el don de lo que a veces no se valora cuando se está muy cerca. A veces dice que uno se tiene que retirar para poder contemplar las grandezas porque a veces desde lo más cercano se ven poquitas cosas cuando uno se aleja se retira se ven cosas mucho más hermosas y eso sucede cuando uno está lejos. Yo tengo casi 20 años que estoy en Italia son muchos y de verdad cada vez que pienso cada vez que cada vez que pienso en lo que es mi tierra yo me emociono. Y por eso aprovecho porque ahora el 4 de enero cumplo 25 años de consagración. y la cosa que pedí como regalo fue de poder venir a celebrarlo aquí porque creo que el don nació aquí y se alimenta aquí. Y bueno el Señor me lo regaló porque porque Dios es así Dios es inmenso. Y nada esto los invito a todos el 4 de enero Padre no sé a qué hora celebramos Padre Marcos yo no sé sé que estaba esperando que vinieras para ver pero sé que tienes otro compromiso no sé si el Señor es grande permitirá también que el Padre Marcos pueda estar y si no es grande y no estás lo sé que estás en la oración y en el corazón pero me gustaría muchísimo y pues la misa no sé a qué hora será celebrada porque aquí sé que es en la mañana porque Alexander que también si Dios quiere no está aquí pensé que podría estar hoy acá pues tiene otros compromisos en la tarde y entonces trataremos que sea en la mañana y bueno están todos invitados es el jueves 4 de enero celebramos y agradecemos a Dios por este don porque de verdad que es maravilloso poder celebrarlo en familia y para mí esto es el regalo más grande que pude tener y que el Señor pues siempre que le he pedido las cosas de corazón no se ha dejado ganar no se ha dejado vencer en generosidad gracias gracias también padre Marco yo quisiera que usted le exprese a los hermanos a la familia la alegría el gozo y el valor de estar en familia porque yo siempre se lo digo pero yo solo yo solo yo solo que ustedes lo digan aunque sea así en concreto una palabrita de la importancia de lo que es la familia y seguir motivando a vivir unidos en familia una palabrita padre el libro de Josué 24 15 dice mi familia y yo serviremos al Señor estoy cansado muy cansado de un trabajo parroquial que comenzó en noviembre continuó diciembre todo el mes pero cuando el padre Luis me hacía la invitación que viniera a acompañarnos llegué ayer a San Cristóbal y me vine para acá y realmente me siento contento de estar con ustedes y acompañarlos y estar con con la familia realmente me alegra mucho verlos a todos grandes a todos grandes todos han crecido los conocí y he vivido con ustedes desde pequeñitos y bueno yo tengo muchos ejemplos muchos modelos para mí el padre Luis y Sorcio Mara son un gran ejemplo realmente pues desde pequeño cuando iba del seminario gracias a a Dios y a la abuela yo nunca puedo dejar de darle gracias a doña Isabel que le dije yo quiero ir para el seminario y yo la abuela ¿de verdad? yo le dije sí yo no sé qué hizo fue habló con el padre y el padre me dijo vaya para el seminario me llevó para el seminario la abuelita Isabel creyó en mí y la abuelita Isabel me dijo váyase junto con mi mamá me mandaron al seminario no todos no todos yo sé que todos no creyeron pero hoy puedo decir que esta unión familiar este compartir la comida que vamos a tener es obra de Dios y Dios lo ha permitido así y lo que más me llama la atención es que así como ustedes nos ven no no aparentamos ser otra cosa con ropas humildes con ropas sencillas con nuestra manera de hablar Dios nos ha puesto al igual que los hermanos nos ha puesto a predicar la palabra de Dios por todos lados y es algo tan impresionante que es un don que viene de Dios me siento orgulloso de pertenecer a esta familia me siento contento de estar con ustedes me siento feliz y sé que Dios seguirá haciendo la obra predicar la palabra evangelizar ayudar mire todas las actividades que se realizan ustedes son testigos de todo eso eso es un don de Dios le agradezco al Padre Luis por el esfuerzo que ha hecho y le invito a la familia de manera especial a valorar mucho el trabajo que hace el Padre Luis aquí mientras que muchas personas en diferentes partes del mundo necesitan la palabra de Dios ustedes lo tienen semanalmente cada vez que puede venir mientras que muchas personas quieren tomarse una fotografía quieren tener un compartir con el Padre ustedes lo tienen mientras que muchas personas quieren comer y compartir ustedes lo tienen agradezco a la monjita que haya venido con nosotros a Sorciomara a compartir esa alegría porque 25 años que haya querido venir con nosotros desde Italia eso es una gran bendición gracias gracias boda de plata gracias gracias por acompañarnos y bueno que Dios le bendiga a todos que Dios le acompañe me alegra mucho compartir este día con todos ustedes si he querido también que que pasar al Padre Marco y que soy aquí y para decirle a los niños a los jóvenes que nosotros también fuimos último modelo también pasamos por ahí fuimos niños fuimos jóvenes igual que ustedes pero Dios ha hecho maravilla a través de nosotros y ha hecho maravilla a través de nosotros actualmente bueno acaso no puede hacerlo a través de ustedes todos piensan que yo a lo mejor me voy a casar y me voy a tener hijos porque si no no puedo ser feliz eso es lo más normal pero también Dios llama y puede decirle mire tú puedes ser feliz de otra manera le doy un secreto y yo sé que ellos también dicen lo mismo si no pues bueno pero yo soy más feliz que mis hermanos casados aguantás en esas cuaymas Dios mío ay y dije mis donas hermanas aguantás esos maridos nosotros somos muy felices son diríamos bendiciones especiales que la gente no lo sabe claro como lo van a saber si no lo han vivido cada quien lo que ha vivido pero hay una manera bonita de servirle al Señor más alegre más entregada no le digo que 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 no es no lleva cruz que no es difícil que no eso no le estoy diciendo le estoy diciendo que es más bonita más hermosa estar con el Señor y ojalá que muchos de ustedes niños jóvenes vieran eso y se animaran y a los que quieran ser cura y los que quieran ser mona les traen unos helados que van a comer que no se quedan sin comer helados no mentira ahorita al final todos los niños vamos a tener una colita ya afuera mientras sirven la comida ahí les traen un heladito a los niños para los niños si queda pues queda para la mamá de los niños y si queda para los niños si no ya fregaron para los niños y vamos entonces le vamos a dar la bendición y vamos a tomar una fotito aquí del recuerdo de la familia verdad lo más chiquito más adelante pero vamos a darle primero la bendición hacer la acción de gracias a Dios y los los fotógrafos pues van a ver cómo cómo hacen para la foto les invito a orar en agradecimiento a Dios Señor Dios no tenemos palabras para agradecerte la oportunidad que nos ha brindado de compartir como familia en esta Navidad hoy estamos vivos mañana no sabemos y en este momento de darte gracias también pedimos por los que ya se han ido a la eternidad y que están contigo en la otra vida te la vamos y te bendecimos por estos hermanos misioneros que han venido a compartir con nosotros en la fe qué experiencia más linda Señor cuán dichosos nos sentimos Señor a ser tus hijos y a ser una familia especial amada querida bendecida por ti en los momentos más difíciles de este país tú nos has bendecido de mil maneras y nos has bendecido a tal punto que podamos ayudar a tantas personas cómo no darte gracias y el tema de hoy es ser agradecido y de verdad Señor es justo y necesario darte gracias siempre en todo lugar gracias Señor porque nos has dado muchas cosas y sabemos que nos va a dar porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti lo que vamos a tener también hoy te damos la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos el Señor esté con usted la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre usted y les acompañe para siempre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén aplauso para el Señor que nos ha regalado este bello momento